Amigos de Puro Béisbol con Ronier Mustelier, la Liga Mexicana del Pacífico, una liga que da mucha proyección, Ronier, y tú eres ahora quien la gente confía que seas el bat de poder de los tomateros de Culiacán, ¿así va a ser? Mira, sí, como bien dice, es una liga muy buena y muy fuerte, entonces la dirección del equipo me ha dado la responsabilidad de por el momento abrir como de ser bat, que es una grande responsabilidad, pero me siento listo, sin preocupación, ningún problema para poder hacer mi función. Sabemos que tú también puedes jugar infielder, puedes jugar la segunda, la tercera base, en caso de que los tomateros lo necesitaran, ¿lo vas a hacer aquí en esta liga? Sí, soy un pelotero que gracias a Dios tengo la habitud de desempeñarme en varias posiciones y en caso tal de que el equipo lo necesite, sin ningún problema, yo juego perfectamente. Cuando estuviste en ligas menores en Estados Unidos, se hablaba muy bien de ti, tenían mucha confianza en ti, incluso el manager de los Yankees habló muy bien de ti, ¿piensas tú que esta liga te da esa proyección para poder tener una oportunidad en grandes ligas? Sí, pienso que sí, que teniendo unos buenos resultados y una buena temporada aquí, sea un trampolín para poder aspirar más en el bebol de Estados Unidos. Actualmente en Cuba se han abierto mucho a que los jugadores estén jugando ya en México, incluso en la liga mexicana de béisbol en verano estuvo Alfredo Despaine con los Piratas de Campeche, ¿tú crees que ya va a empezar a ver esa gran apertura y pronto podamos ver a más jugadores cubanos en México? Sí, ojalá ya por el momento le han dado permiso a algunos peloteros cubanos para que se desempeñen en México y pienso que poco a poco el gobierno cubano está probando y está viendo esa posibilidad y pienso que un futuro ya sea un problema de una cosa más abierta. Muchas gracias Ronier, la mejor de las suertes en esta nueva temporada aquí en la Liga Mexicana del Pacífico.